Hasta ese momento, yo pensaba que para convencer a alguien, ellos debían escucharme a mí. Para motivar a alguien, ellos debían escucharme a mí. Para vender algo, ellos debían escucharme a mí. Pero ahí aprendí que el resto del mundo no se mueve por lo que escuchen de mí, a menos que yo, antes, los haya escuchado a ellos, y toda mi conversación esté dirigida precisamente a eso que para ellos es importante. Traslademos este concepto a nuestro negocio. Cuando hablas con un prospecto de todas las bondades de tu empresa, en realidad, estás hablando de todas las bondades que conectan con tus necesidades. Cuando hablas con un socio acerca de los motivos por los que no debería rendirse, en realidad, estás hablando de los motivos por los que tú no te rendirías. En ambos casos, el centro de atención eres tú, y eso no genera conexión. Si, en cambio, escucharas las necesidades de tu prospecto o tu socio y buscaras la manera de hablar de los beneficios que tiene tu empresa para resolver esas necesidades, generarías conexión, caerías bien y harías que ellos desearan ser parte de tu equipo. Te pongo algunos ejemplos de cosas que hago y han cambiado por completo mi conexión. Con prospectos Cada vez que doy una presentación de negocio, me aseguro de llegar temprano y platicar con los invitados, conocerlos, preguntar cosas como a qué se dedican o cómo les va en el trabajo. Lo hago como una charla informal, sin que parezca un cuestionario. Escucho atentamente lo que me dicen, y cada vez que me responden una pregunta, yo hago un comentario muy breve y lo conecto con otra pregunta más. Repito esta simple fórmula hasta llegar a algo con lo que pueda conectar. Por ejemplo... Yo... Yo... Mucho gusto. Cuéntame, ¿tú a qué te dedicas? Ricardo... Soy ingeniero, trabajo en una empresa donde reparamos motores. Yo... ¡Motores! Eso suena complicado. ¿Y qué tipo de motores reparan? Ricardo... Pues de todo. Especialmente de cosas chicas, ya sabes, licuadoras, aspiradoras, esas cosas. Yo... Bueno, al menos es un trabajo variado. Cada motor debe ser una experiencia diferente. ¿Y qué tal se paga ese servicio? Ricardo... Mmm... Depende. Se puede ganar mucho si trabajas muchas horas. Yo... Sí, suena lógico. Bueno, creo que te va a encantar lo que vamos a hablar. Te va a permitir ganar sin tener que invertir muchas horas. Obviamente, ahora que sé lo que le duele y, por lo tanto, lo que necesita, me aseguro de hablar acerca de ese tema durante la presentación. En este ejemplo de Ricardo, explicaría cómo no se necesita mucho tiempo para ganar dinero en redes de mercadeo, siempre y cuando se siga un sistema y se haga bien. Ese tema conectaría a Ricardo con mi empresa mucho más que cualquier otra cosa y sería tonto hablar y hablar y hablar de otras cosas sin mencionarlo. ¿Ves? Hago la presentación, pongo videos, uso herramientas, sigo el sistema de mi empresa al pie de la letra, pero agrego un pequeño detalle. Escucho las necesidades de los invitados y dedico un minuto a hablar de ese tema. Si el evento es masivo, hago exactamente lo mismo que en las presentaciones pequeñas. Escucho sus necesidades antes de iniciar y al final del evento, donde yo no di la presentación, me acerco a mis invitados y les hablo de cómo conecta lo que vieron con las necesidades que en algún momento escuché que tienen. ¡Gracias! ¡Gracias!